Bueno, voy a hablar ahora con José María Rodríguez Arachaga, que tiene su empresa oratoria consulting, es especialista en comunicación política, es locutor, y bueno, yo siempre que hablo con José María, recuerdo que una empresa que yo asesoraba, él era el profesor de oratoria del director de esa empresa, ese es su trabajo que también haces con mucha frecuencia. Buenas, José María, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Bien, qué bien te escucho ahora, perfecto. ¡Qué maravilla! Contame, ¿qué busca cuando alguien te contrata para que le des clases de oratoria? ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de gente te contrata para ese trabajo? Mira, de lo más variado, de lo más variado, desde candidatos a intendente, a presidente, a diputado, a senador, director de empresa, director de una fundación que tiene que dar el discurso de fin de año, gente con problemas de timidez, lo que se te ocurra. ¿Y qué recomendás? Me divierte mucho el tema. ¿Cómo son las clases tuyas? Mirá, tenés, como diría un amigo, hay de todo como en botica. Tenés desde el curso grupal, el accesible curso grupal, hasta el oneroso curso individual, hasta el onerosísimo curso integral. En el medio de eso tenés lo que se te ocurra. También cada uno sabe lo que necesita y hasta dónde necesita y hasta dónde quiere invertir para mejorar su comunicación. Esa es una cuestión de cada uno. ¿Qué recomendás? Porque yo creo que vos y yo tenemos una gran experiencia. Yo cada vez que enfrento a la gente o que estoy en un lugar, siempre tengo mis técnicas, mi forma, mis secretos. ¿Cuáles son los tuyos? Hay muchísimos. El primero y principal siempre es del libro. Lo más importante es, en oratoria no es uno, es el público. En oratoria el secreto es que el importante es el público y no vos. Es el curso de antiego. De hecho, insistimos con que también es el curso de anti-autoayuda. En el curso de autoayuda vos sos un ser maravilloso de luz, sos un ser divino, no tenés la culpa de nada, y si los chicos te hacen bullying es porque te tienen envidia, porque sos el más lindo y te quieren destruir Jonathan. Acá es al revés. Acá tenés la... toda la culpa es tuya. En oratoria la culpa es toda tuya. El público no tiene culpa nunca de nada. Es más, cuando empezás a culpar al público, te alejás cada vez más de tener un buen resultado. Otro... una frase que comento siempre, hace... hoy es... son veintipico de años, veinticinco años, que hago el mismo chiste de, cada vez que escuches a una persona decir, me sacaron de contexto, la traducción de me sacaron de contexto es, dije una imbecilidad y se dieron cuenta. Nunca te sacan de... A ver, Macu, nunca te sacan de contexto. Lo dijiste, flaco. Hacés el cargo. Los reyes son los padres. Lo dijiste. Claro. A mí una vez... Lo voy a hacer con todas las letras. Una vez me buscó Gabriela Cerruti, porque está escribiendo... Uy, qué difícil. Yo le hubiera cobrado el triple de lo que le cobraste. No me digas cuánto le cobraste. No, no, pero no es para capacitarla. Estaba escribiendo el libro El pibe, sobre Macri, y ella sabía que yo había capacitado a Mauricio. Ah, ok, ok. Ya lo había dicho Horacio Rodríguez Larreta, ya había salido en... ¿Vos lo capacitaste a Macri? Sí, en el 2007, 2008, hasta el 2010, creo. Claro. Más o menos. Pero el tema es el siguiente. Como sabían que la elección, la primera elección, la había ganado conmigo y demás, y el debate, me llaman para sacarme información. Gabri Cerruti ni siquiera viene ella. Manda un periodista amigo en común para que yo estuviera más suelto. Me lleva a un bar muy conocido, muy bonito, muy agradable, muy caro. Nos pasamos toda una tarde hablando, y si vos leés el libro El pibe, vas a ver en agradecimientos José María Rodríguez Arachaga. Ahora, si vos buscás adentro el libro, no vas a encontrar una coma citada mía. No hay una H que diga y José María Rodríguez Arachaga dijo tal cosa. Porque no te pueden sacar de contexto si vos pensás antes de hablar. Y como lo que yo decía era todo bueno de Mauricio, nunca pudo sacar nada de contexto. Qué increíble. Y voy a ser curioso sobre esta parte. ¿Y dónde te reunías con Macri? Con Macri en todos lados, incluido su casa. ¿Por ahí en un bar donde estuviera? No, 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 en bares no. En bares lo único que hacíamos en bares era la previa a los programas de televisión, porque el coacheo de Mauricio en su momento fue muy intensivo, fue muy largo, fue muy bueno. Mauricio demostró una capacidad de trabajo y una humildad envidiables. Y trabajábamos 24 por 7 para practicar. Nosotros teníamos que debatir contra Tellerman. Claro. Nosotros debatíamos con el campeón. Claro, Tellerman muy buen. Había quedado cierto, había quedado él. Y a mí, perdón, me llegó el Macri de 2006. Me llegó el Macri que... Hablaba de fútbol. Claro, a mí me tocó el Macri que decía Carlos, Carlos, no te vayas, no te vayas. ¿Te acordás del papelón con Bianchi? Totalmente, en la conferencia de prensa, totalmente. A mí me toca ese Macri para debatir con... ¿Y quién te recomendó ahí? ¿Cómo llegaste a Macri? Me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar. Yo recién empezaba, yo empezaba con oratoria, era de los primeros, si no el primero en empezar oratoria en serio en la Argentina. Es más, de hecho, yo tenía el... La consultora se llama Oratoria Consulting y cuando decía oratoria, la gente me decía, oratoria es con H, ¿no? Porque la gente no tenía ni idea de qué era oratoria. A ese punto, te lo juro, lo juro por la salud de mi hijo, dirían en el campo. Te juro, la gente no sabía que oratoria se escribía sin H. Te estoy hablando de 25 años atrás. Vos pensás que cuando empecé a hablar de lenguaje no verbal... Hoy hablábamos eso mismo, lo de 25 años atrás, lo hablábamos con Gustavo Lazzari, que yo le decía, Gustavo, ahora es cool ser economista como vos, pero antes, 25 años atrás, nadie quería... No se entendían los economistas, ¿te acordás? Estaba Juan Carlos, nada más. Estaba de Pablo. Sí, el maestro, obvio. Estaba Juan Carlos que inventó... Mirá, y ahora tenemos el presidente que es economista. Claro, pero Juan Carlos empezó lo del economista cool. El economista... De hecho, él le inventa la frase economía sin corbata, la inventa Juan Carlos. Claro. Sí, que lo explica. Empezó a bajar un poco, al llano, ese lenguaje que no entendía nadie. No. Pero era todo así. Yo hablaba de lenguaje no verbal y la gente... No te puedo explicar lo que nos contestaba. Yo salí en una nota en Clarín hace ya veintipico de años y la gente llamaba a Clarín diciendo, eso es una barbaridad, vos me vas a decir que la gente se fija en cómo hablas. Sí. Y que la gente se fija en cómo te sentás. Obvio. No, pero vos la verdad sos un tipo liviano y al final, veinticinco años después, después vino la Itumi y todo eso y la gente dice, ah, che, el lenguaje no verbal es importante. No jodas, en serio, mirá vos. Sí, obvio. Así que encontraste al Macri de Carlos no te vayas, no te vayas, claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo evolucionó esas clases, esa enseñanza? No, no, no. La verdad, Mauricio, es un tipo para laburar fantástico. Fantástico. A mí me han tocado, siempre cuento lo mismo, cualquier político, o sea, vos salís de esta base, cualquier político que te cruces en la vida siente en su piel, en su sangre, en sus huesos que su carrera termina en la presidencia de la nación. Ese es el piso de ego de un político. Un político es una persona que piensa que le tiran a la Argentina la garra y la arregla. ¿Sí? Claro. Entonces, es una persona con un ego descomunal. Mauricio, todo lo contrario. Mauricio es un tipo de una humildad impresionante. Sí, se nota. Y vos le decís hay que hacer esto, vos le decís, a ver, el primer día lo miro y le digo mirá, hay dos formas de hacer esto, yo puedo ser condescendiente o puedo ser con honestidad brutal. Y me mira con cara de honestidad brutal, que hay otra opción. Claro. Y me mira con cara de que hay gente que te garpa para que le mientas. Y sabes que le entiendo la pregunta que no me hace y se la contesto. Y le digo, sí, hay gente que prefiere que él le mienta. y se quedó un segundo y me dice, ¿vos qué haces? Le doy la mano y me voy. Qué increíble. No, no, realmente es un presidente muy interesante, Macri, ¿no? Desde su presidencia pero también desde el ejemplo. No, Mauricio, a ver, lo que pasa es que Mauricio tiene varios temas que le juegan en contra, es un tipo terriblemente tímido, terriblemente tímido. Y ser muy tímido es un problema porque le juega en contra, porque la gente termina creyendo que hasta que es maleducado, te diría, y en realidad es que es tímido. Pero pasa con mucha gente, yo siempre cuento el ejemplo de Calabró. Yo a Calabró lo conocía de que íbamos a comprar cigarros a la misma tabaquería. Y Calabró después de años de verme, pero años de verme, un día se da cuenta que no tiene más remedio y me saluda, voy a tratar de describir la escena por radio, pero tirando el cuerpo hacia atrás, me extiende la mano, casi, no te digo que temblando, pero casi, y me dice tímidamente, Calabró, mucho gusto. Qué impresionante. como si alguien pudiera no saber quién es, ¿me explico? O sea, como si alguien en la Argentina pudiera no saber quién era Calabró. ¿Quién era Calabró? Que era impresionante, sí, sí, sí. Pero antes saludaba con una timidez que le costaba hablar, lo que le costó vencer la timidez y hablarme, no te lo puedo explicar. En el mismo lugar iba Cachito Fontana que a los cinco minutos era amigo tuyo de toda la vida. Claro. Y te contaba cosas que te bajaba la presión. Escuchame, ¿y qué otros políticos o gente así conocida le diste cursos de oratoria? De los que puedo decir porque nunca me pidieron confidencialidad, bueno, de hecho, Mauricio me pide confidencialidad, yo no digo ni una palabra, me pierdo toda la promoción de ganar la elección 2007 y no sale el tema a la luz hasta que lo saca el mismo Horacio en noticias. Yo no rompí nunca el pacto de confidencialidad que era un café. Él te dijo no lo digas y finalmente lo dijo Larreta. Ni siquiera Mauricio, ni siquiera Mauricio, me lo dijo Horacio en un café y me dijeron te pedimos discreción, listo. Y yo veía pasar todo, veía gente que pasó por la puerta de Alcina, en esa época tenían el búnker y quedaban en la calle Alcina. Había gente que pasó por la puerta de Alcina y se colgaba la bandera de yo asesoría a Macri y yo no decía nada porque dijeron te pedimos discreción. Claro. Y yo veía a pasar a decirme y calladito hasta que Horacio me blanqueó en noticias y bueno, ya está, ya me blanquearon, ya está. Claro, ahora lo puedo decir. Hay un montón que no puedo decir, hay un montón que no puedo decir que son de otros partidos antagónicos y personajes de primera línea que me encantan, pero no dije, no digo, no digo y soy un talibán. Lo que sí puedo decir porque ya salieron y son públicos, Esteban Bullrich en su momento cuando estaba peleando, creo que ya cuando estaba peleando con Cristino, la elección anterior que estaba peleando en Capital, Esteban Bullrich también en un debate y varios años, así, quién más, el exgobernador de Chubut del Frente para la Victoria que en realidad era del dasnebismo pero en el recuento de votos entre la elección y la mesa impugnada se pasó del dasnebismo al kirchnerismo que me tocó hacer no solamente eso, me tocó hacer y organizar toda la asunción y la ceremonia de asunción con dasnebes presente ahí que lo había llevado como del fin propio y se levantó entre una elección no sabes lo que fue no, una locura cambio de barras llegamos con el gobernador y estaba la barra de Bussi asume Bussi le da la mano y se va perdón Bussi no, dasnebes le da la mano y se va casi como Cristina de no darle el tributo bueno, dasnebes le dio la mano y se fue se fue y lo dejó solo porque ya sabía lo que había pasado y lo que estaba pasando claro, se fue y le deja el congreso de Chubut vacío y en el interín bueno, llaman gente y lo llenan de nuevo con los propios y todo eso se previó pará, todo eso lo tuvimos que prever y todo eso lo tuvimos que armar en el discurso y el tema de los tonos y los matices y el texto para que no generar más problemas del que ya vi todo eso se arma que increíble que increíble che, y en que andas ahora José María contanos un poquitito para terminar andamos con lo mismo estamos capacitando empresas y políticos y particulares y como te dije te cuento siempre estamos desde cursos desde accesibles cursos grupales claro ¿tienen un lugar ustedes o van a los lugares de las personas? nosotros tenemos un lugar en Olivos además estamos haciendo mucho por Zoom porque resultó ser mucho más cómodo para la gente claro comenzamos con la pandemia de hecho nosotros comenzamos con la pandemia y no sé si porque teníamos un nombre o por qué mientras la gente no podía no podía poner cursos no podía juntar gente para cursos gratuitos nosotros teníamos los cursos arancelados llenos en la pandemia trabajamos sin parar y también estamos en Instagram y haciendo crecer la cuenta entonces a raíz de eso a raíz de cómo creció la cuenta nuestra que hoy está en 320.000 seguidores wow ¿cómo se llama? ¿cómo es la cuenta? oratoria consulting impresionante mucha cantidad la cuenta te cuento algo que así de orgulloso de padre orgulloso de la cuenta los últimos 30 días alcanzamos 22 millones de personas qué bárbaro felicitaciones José María porque aparte es dificilísimo todo ese mundo porque tiene mucho trabajo hay que darle mucho contenido y bueno tuve que aprender de nuevo tuve que aprender de nuevo un lenguaje nuevo y estuvo divertidísimo porque tenía la ventaja de saber comunicación pero la desventaja de la edad claro somos somos yo también yo soy más grande que vos todavía vos pero 10 minutos sos más grande que yo yo ya tengo 54 vos tenés 54 no no tengo 10 años más que vos acá estás mirá tienen yo tengo 63 escuchame ustedes tienen 318.000 seguidores 318.000 mirá impresionante impresionante ah mirá te siguen varios amigos míos Mr. Temp o sea Matías no si Damián Damiancito Martínez Laitú Javier Ibarguren el intendente de Pinamar en fin estamos bien estamos bien felicitaciones José María y bueno nada decirte que está bien cómo lo ves la última pregunta cómo cómo lo ves declarando a nuestro presidente lo veo demasiado subido a su propio éxito lo cual es entendible lo cual es entendible porque la pegó y es difícil corregir en el éxito yo intentaría corregir algunos detalles en el éxito porque tengo miedo que se sobregire claro la ventaja que tiene es que la oposición la tiene a Cristina que se sigue viendo a sí mismo como la Barbie y se disfraza segunda ocasión viste que cuando competía con María Eugenia Vidal usaba el poncho como María Eugenia Vidal y el otro día fue con campera y el otro día fue con campera de cuero que nunca usó no y ahora está en tiktok aparte está en tiktok y tiene una campera de cuero como Milley claro y cuando fue a tribunales fue vestida de abogada ella cree que es la Barbie Malibu y se va se va vistiendo según la ocasión no bueno es como aquella película de Woody Allen te acordás que se convertía en la otra persona selo seligo si selo selic 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 ahí está gracias impresionante la buena vida está grande se olvida pero tal cual si si Cristina es eso se va adaptando ella cree que se va adaptando y nada más se disfraza gracias José María te mando un abrazo fuerte y que pases unos lindos días y gracias por esta charla no gracias a vos Maco un gusto enorme como siempre y aguante la academia que es lo más importante de todo si totalmente totalmente aguante la academia abrazo abrazo chau chau José María Rodríguez Arachaga es como somos los de Racing no podemos dejar de meter nuestros chivos